Soy tu luz, soy tu pan, el pastor que te apacienta Soy la voz, soy tu paz, tu refugio en la tormenta Soy tu sed, tu manantial, soy tu fuente de agua viva Tu camino, tu verdad, el destino de tu vida Bendecido día mis queridos hermanos Les saluda una vez más Nubia Celis, misionera Verbondey Hoy meditamos Marcos 3, del 31 al 35 Las palabras de Jesús resuenan con fuerza Todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío, hermana y madre ¿Cómo saber si estoy haciendo o no su voluntad? Una de las formas de descubrirlo es revisar nuestra oración Si oramos bien, entonces podremos discernir mejor lo que Dios quiere de nosotros San Agustín escribió La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él Una de las cosas que más me sorprenden en mi amistad con Jesús es saber que Él tiene sed de mí Todo un Dios desea estar con su criatura Aquel que es infinito y todopoderoso Se une a mi finitud y debilidad Si mi amistad ni le quita ni le pone una pizca de divinidad ¿Por qué me busca? No hay amor más incondicional y gratuito que el suyo No es que yo le merezca Es que Él se da y se deja encontrar Sabe que le necesito Y sabe también que mi paz interior y mi felicidad dependen de mi respuesta a su amor El amor pide correspondencia y reciprocidad En la entrega mutua disfrutamos de la alegría de ser el uno para el otro Donde tú vayas yo iré Donde tú vivas yo viviré Tu pueblo será mi pueblo Tu Dios será mi Dios En otras palabras Nuestro gozo está en hacer la voluntad de Dios En muchas ocasiones Escuché decir a Jaime Bonet Fundador del Verbum Day Tu acompañante espiritual Te puede decir lo que no debes hacer Pero lo que debes hacer Y hasta dónde puedes llegar en tu respuesta a Dios Eso solo lo puedes descubrir en tu diálogo con Él Es verdad que necesitamos de los otros Para discernir y llegar a descubrir Lo que Dios quiere Pero también es cierto que la relación Y el diálogo continuo con Dios Es lo que mejor nos acerca a su voluntad Y así, orando Podemos seguir algunas de estas pistas Para conocer mejor lo que Él quiere Primero, creer que Él tiene un plan particular para mí Dios quiere que yo conozca su voluntad Él no quiere escondérmela Quizá no me muestra toda la evidencia que yo quisiera Pero sí la suficiente Para que yo inteligentemente le siga por fe Dios quiere y puede hacer su voluntad en mí Segundo, debo desear sinceramente conocer su voluntad Y buscarla en el diálogo con Él No debo dudar de si es algo posible o no Si es la voluntad de Dios Él se encargará Él lo hará posible Las pruebas no deben ser vistas como un adversario Siempre serán para nuestro bien Tercero, debo permitir que Dios me enseñe Y cambie mis prioridades por las suyas La palabra de Dios es lámpara para mis pasos Debo escucharla atentamente Lo que decido y hago me da paz Los sentimientos y deseos me pueden engañar Por eso lo mejor es preguntarme ¿Agradará a Dios lo que pienso hacer? ¿Hay algo que me impida estar más cerca de Él? Cuarto, dialogar con el Espíritu Santo Sobre los pros y los contra de mi decisión Y quinto, consultarlo y compartirlo Con mi acompañante espiritual Que mejor que dejarme ayudar e iluminar Por un hermano que sabe de mis torpezas De mis caídas y levantadas Que me acompaña en ese camino y proceso de fe Que el Señor te lleve cada vez más Por los caminos de su voluntad Que tu gozo y tu alegría Sea descubrir que con Él todo es posible Que siento por mí Ven a mí Que siento por mí Ven a mí Que siento por mí Ven a mí Gracias por ver el video.